Amigos, y después de dos años, la feria cultural más importante de Estados Unidos regresa a Miami Beach. Hablamos de Art Basel, donde usted recordará que fue vendida una banana pegada a la pared por 120 mil dólares. Desde hoy, los artistas como José Ignacio, quien nos compartió estas imágenes de algunas de sus más recientes obras, se preparan para exponer sus obras después de dos años de restricciones por la pandemia. El centro de convenciones abrirá sus puertas al público de jueves hasta el sábado y para asistir deben presentar tarjetas de vacunación o pruebas negativas de PCR, además de usar mascarillas en todo momento. Ahí está la banana. Hay 253 galerías que estarán presentes con muestras internacionales como la de José Ignacio, exponente de la generación del arte contemporáneo cubano de los 80, quien expondrá, por ejemplo, su obra Luminous Fish con técnicas de reserve painting con luces LED. Ese plátano carísimo, ¿eh? Creo que es el plátano más costoso que he visto en la vida. Se fue y se lo vendieron por 125 mil dólares, pegado en la pared con cinta adhesiva. Era una broma y alguien lo compró. ¡Wow! Colorida la exposición. Para gustos colores. Buenas noches. Hasta las 11.